Estamos con Sergio, que jugó la primera ronda de Hamburgo, categoría séptima. Un partido bastante intenso, en el cual ganó 6-3, 6-3. ¿Cómo sentiste el partido? ¿Cómo lo viste? La verdad, bastante cómodo. Empecé un poco bajo, 2-0. Me costó un poco acomodarme, pero bueno, después, porque teníamos un juego bastante parecido, empezó a ser más regular y bueno, por suerte me pude llevarlo a un partido en definitiva por un 2-0, 6-3. Un partido que casi duró dos horas, un viernes a las 12, con ganas de irse a casa. ¿Algo te apuró para apurar el resultado 6-3, 6-3 o jugaste tranquilo todo el tiempo sin fijarte? No, 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 la verdad, jugué tranquilo, estoy tratando de estar un poco más regular, ya vivo en el juego. Puedo poder estar más seguro, porque bueno, ya perdí con un par de adversarios que corren mucho, entonces estoy tratando de tener un poco más de paciencia, así que busco estos partidos para tratar de ganar seguridad en los golpes. Y bueno, empezar 6-3, 6-3 en un torneo siempre es bueno, que da confianza, así que bueno, mucha suerte en lo que queda del torneo. No sé si querés mandarle un saludo a alguien. Bueno, todos los chicos que quizás, bueno, ahora están jugando poco, uno está lesionado, otro está con la Playstation, así que creo que ya me acuerdo que van a volver. Bueno, muchas gracias.